Actor, autor, director de teatro, reconocido como maestro de actores. En su larga trayectoria, Julio Chávez ha explorado distintas dimensiones del arte escénico. Aunque el reconocimiento masivo lo alcanzó a partir de su trabajo en la pantalla grande, en la película Un oso rojo, dirigida por el uruguayo Drán Catano, la popularidad que luego se reafirmó en series que algunas no llegaron a emitirse en televisión abierta en Uruguay, si bien son muy populares. Trátame bien y el puntero. Por estos días está nuestro país como padrino del Festival de Cine de José Ignacio y aprovechamos para invitarlo a estudio. Julio, bienvenido. Sí, muchas gracias. Gracias. No, por favor. No, por favor. Es un gusto. Una de las particularidades del Festival de José Ignacio es que hoy se va a exhibir Un oso rojo. ¿Cómo recordás aquella película? Mirá, es una película que tiene varias situaciones bastante personales algunas y nacionales otras, porque la película se firmó en el 2001 y nos agarró a nosotros la crisis, la gran crisis que tuvimos, y la película tuvo un momento en el cual no se sabía si convenía seguir o pararla, porque no había ni dinero para pagar el flete para que traiga la utilería. No había dinero cash, digamos. De manera que fue una película muy particular, yo también en un momento decidí no hacerla, porque me parecía que el rol no era para mí, era lo que yo creía en ese momento. De manera que es una película que tuvo bastantes dificultades y mucho aprendizaje, mucho, mucho aprendizaje. Yo estoy muy feliz de haberla hecho, me trajo muchísimas satisfacciones. Entonces, creo que después que vi la película y que la iba haciendo, comprendí que era un error de mi parte haber supuesto que yo no iba a poder encarar ese rol. En fin, yo aprendí mucho y la película le fue muy bien, y a mí me han tratado muy bien y tengo bastantes sostenedores de facturas, o sea, estatuillas. ¿El premio en Berlín, por ejemplo? No, el premio en Berlín es por una película que se llama El Otro, que es una película de Ariel Rotter, del año 2007. Pero no importa. Es verdad. Se me había empezado a confundir. ¿Y aquel personaje qué te hacía temer? Mira, yo no soy un hombre violento. Eso tiene que ver con un convicto, un hombre con una particularidad, un hombre muy violento, temerario. Y yo, y Adrián Caetano es una personalidad muy fuerte, no es así. De hecho, él no quería un actor. Él quería un boxeador que lo haga el rol. Y no quería un actor. Hay directores, sobre todo de cine, que no le gustan los actores, que tienen problemas con los actores. Y cuando yo lo conocía, Adrián, que yo no lo conocía, yo dije, esto no va a funcionar. Creo que meten en la jaula dos animales que no va a funcionar. Y por eso yo en un momento hablé con la productora y le dije, mira, no lo voy a hacer, yo creo que no soy para el rol. Él lo tiene que hacer con un boxeador como quiere y yo no meterme. Y por suerte no fui escuchado y me convencieron, porque ni él es tan violento como le gusta actuar, ni yo soy tan pacífico. Tan pacífico. Ahí muriste también una beta. Por eso es muy lindo el trabajo. Porque el trabajo a veces te obliga a tener que articular asuntos de los cuales vos crees que no sos capaz o estás alejado. Y en nuestro trabajo lo alejado se hace cerca muchas veces simplemente por una remera que te pones o por un gesto que haces. Entonces es algo del trabajo que a mí me gusta mucho. La película finalmente estuvo muy bien hacerla y yo estoy muy contento. Pero sos un actor que con el cine, a pesar que quizás acá en Uruguay, en el caso del puntero y tratamiento bien, no se dieron en televisión abierta, pero se pueden ver por internet y a cualquier feria que vas, donde te venden las películas bajadas de internet, te venden el puntero. Yo traje un pack, varios para venderte. Por eso. Te vendo uno, así que... En varios CDs. Pero el cine es por lo menos, desde el lado del plata, lo que te ha dado más popularidad. Pero hace años, por ejemplo, que no haces cine. Mira, hace seis años que no haces cine. No es tanto para mí. Sobre todo cuando cada vez que haces televisión se va acercando más a una experiencia cinematográfica. De hecho, hace 20 años, 25 años, hacías una película y no tenía nada que ver con hacer un programa. Desde ningún punto de vista. Hoy por hoy las cosas se empiezan a acercar. De hecho, hay mucha gente del cine que hace televisión. O hay mucha gente del televisión que está haciendo programas, digamos, está haciendo películas. Porque se empieza a cortar un poco la brecha, ¿no es así? Y yo, personalmente, no tengo una sensación de extrañeza en relación al cine. No siento qué ganas de hacer cine. Porque cuando hago Tratame Bien o hice el puntero, de alguna manera, la forma y la dinámica de trabajo está muy relacionada con el cine. Y no soy, además, un actor que tenga tanta opinión diversa acerca de los espacios de actuación. El teatro, el cine y la televisión. No me siento inhibido o... Ni tampoco me parece que un espacio es más prometedor que otro. He tenido experiencias muy buenas en el teatro y muy malas. En el cine, buenas y muy malas. Y en la televisión, lo mismo. De manera que no me es a mí... Y entiendo que pertenezco también a una generación que el cine tenía más, digamos, virtud en relación a la televisión. Y en mí, eso ya no existe. No es así. Bueno, estaba pensando en el caso de Caetano. Es un director que ha pasado de un lado para el otro. Por supuesto. Hizo cine y televisión con mucho éxito. Campanella, la verdad. Muchísimos directores, bueno, en Estados Unidos. Los actores hacen series y hacen cine. También es cierto que el mundo de la televisión empieza a competir con la industria del cine de una manera muy fuerte. Por eso hay series. En fin. De hecho, David Lynch hizo, creo que Twin Peaks. La hizo en cine y la hizo en televisión. ¿Has seguido trabajando tu vete de artista plástico? Sigo trabajándola. Por suerte he retomado. Yo tuve un parate muy importante. Yo me dedico a las artes plásticas desde hace muchísimo tiempo. Casi, casi paralelamente con cómo empecé a trabajar como actor. Hace 30 y... Y, chicos, olvídense. No sé. 35 años. Y tuve un parate hace unos años. No sé por qué. A veces la vida te para por algo y vos no sabés ni dónde está el semáforo. Pero sabés que no podés adelantarte. Bueno. Y, por suerte, hace un año retomé el trabajo de la pintura y de la escultura. Y, de hecho, estoy programando una exposición para el 2014. Y donde voy a hacer, además, una obra que se llama Red Rojo. Donde es la obra sobre un pintor que se llama Rotko. Un gran pintor que falleció contemporáneo de Jack Pollock. Y voy a hacer una obra donde voy a pintar en escena. Así que voy a poder juntar esas dos betas que son el trabajo de actor y el trabajo de pintor. Sí, yo me dedico muy a fondo con la pintura también. Julio, ¿cuánto está influyendo hoy para los artistas argentinos ese clima de radicalización política que se vive? Donde, bueno, aparecen los artistas K, los artistas anti-K. ¿Hay espacio, digamos, para mantenerse, digamos, estrictamente en el mundo del mundo? Eso no se pide, eso se construye, ese espacio. Digamos, sin lugar a dudas hay un espacio donde vos estás ocupado de mantener autónomo el espacio del arte. Y el espacio del arte puede ser autónomo. No voy a decir ni tiene ni debe, pero puede ser autónomo. Digamos, es un espacio donde un artista puede intentar y ejercitar la autonomía. O sea, yo soy de los que sostienen esa autonomía sin sentirme cívicamente apartado. Porque cívicamente formo parte, sin lugar a dudas, de una situación y tomo mis decisiones en el momento y en la forma en que creo que las voy a tomar o las tengo que tomar. Pero en mi espacio de trabajo tengo un compromiso o establezco yo un compromiso con ciertos principios que tienen que ver con el arte. Entonces, como decís vos, es posible que haya prestados, que los espacios se presten sus lugares y en el espacio del arte, gente que está ocupada del arte, esté también utilizando ese espacio para hacer su ejercicio en la política. Es posible, no es mi caso, pero es posible y no creo para nada que hoy por hoy sea imposible ejercer la autonomía del arte en Argentina. No, tú daste testimonio de esa autonomía. Sin lugar a dudas. No es algo que se pide, es algo que se hace. Yo no siento que tengo que pedirle a nadie eso. Eso es algo, es parte de mi condición de ser autónomo. Ahora, si es cierto que si no estás construido para poder sostener tu principio, y sí, por supuesto. Y bueno, cualquier persona que no sabe muy bien en medio de las 6 de la tarde en el subte para dónde tiene que ir, es muy posible que se vaya detrás de una congregación de japoneses. Uno no entiende dónde hay que ir. Pero bueno, eso también forma parte de un aprendizaje de cada cual. Julio, ¿era una apuesta difícil protagonizar El Puntero en 2011 en plena carrera? Muy difícil, por este tema. Justamente por este tema. Porque cuando a mí me trajeron El Puntero para hacer, yo leí los libros y dije, mire, acá estamos en un lugar muy filoso. No sé si... No podemos no construir la ficción por miedo a que se parezca a la realidad, porque el miedo nunca es buen conductor para construir nada. Pero también tenemos que saber que vamos a estar tentados, ¿no es así?, a o ser muy explícitos o a tener miedo de hablar por si se puede interpretar de tal manera. De manera que yo, si hay algo de lo que estoy contento en El Puntero, y muy contento, es que El Puntero se mantuvo en el espacio de la ficción. Lo cual no significa que cualquier ser humano pueda tomar un programa y hacer de ese programa, llevarlo a su guarida y hacerlo y transformarlo en lo que lo quiera transformar. Pero eso es así. Vos también puedes agarrar a Iti de Spielberg, no es así, llevarlo a un congreso marxista y destruir a Iti, a Spielberg y a todo. Por supuesto que sí, no es así. Pero eso es que vos no querés que te toque, no salgas a la calle. Pero si has decidido expresar en mitad de la tribu, tenés que saber que eso puede ser tomado de diferentes maneras. ¿Y el personaje cómo lo armaste? Pues vendría definido en el libro de una manera, pero digo, la realidad te ayuda. Mira, nunca viene definido un personaje de una manera porque para eso tenés que estar vos, porque si ya estuviese hecho, ¿para qué llaman a un actor? No, el personaje tiene unas ciertas aristas o una invitación a una cierta construcción. Mirá, yo lo construí sobre todo pensando en algo que yo veo y que yo tal vez tengo también, como cualquier persona. Yo creo que el puntero que yo hice es un hombre que tiene sumamente emotivo, susceptible, afectuoso, y que de muy pequeño tuvo una impresión acerca de lo que es la patria. Es grande y cree que a través de su hacer va a transformarse en aquel caudillo que, para mí, el puntero que yo construí en mi imaginación está totalmente tomado por una estampita de algún caudillo que él habrá visto. Artigas, llamarle Facundo, alguna imagen nacional, no es así, de gaucho, y creo que tiene un espíritu de esa naturaleza. Y vive en la contemporaneidad e intenta levantarse a la mañana llevando a cabo sus actos de caudillo. Y a la noche cuando se acuesta, casi todas las noches se da cuenta que todavía está alejado de ser el patriota que cree porque tiene que hacer ciertas concesiones. Y a mí me gusta ese problema, porque me gusta el problema de qué ser humano se levanta a la mañana pensando voy a ser un mal ciudadano. Ninguno. Pero a la noche, ¿quién se puede acostar diciendo hice todo lo que hace un buen ciudadano? Pocos. Entonces, esa situación entre lo que uno cree que debe hacer y lo que en verdad empieza a decir y bueno, pero la vida, y bueno, pero qué querés, en algún momento lo voy a hacer, esto lo hago por ahora, a mí me interesaba mucho como situación y también la situación del patriota. Yo creo que muchos de nosotros está impregnado de una mirada, de alguna impresión acerca de lo que es la patria, la bandera, lo que fuere, inhibida en lo contemporáneo, pero que en algún lado está eso. Si no, no existirían los héroes. ¿Y cómo te llevaste con la popularidad del personaje? Mira, me llevo bien porque yo he leído bastante Shakespeare y yo sé que aún al mayor y al mejor rey siempre se lo destierre y la cabeza se le corta. Así que yo ya estoy prevenido del asunto, lo tomo con humor, agradezco la corona por un rato, pero también sé... Tienes el cuello pronto. Tengo, ya, 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 yo lo entrego, ¿viste? Por eso usas remeritas así abiertas. Hacemos una pausa y seguimos conversando con el Héctor Argentino Julio Chávez. A las 6.30 de la mañana seguimos compartiendo el aire del espectador con el actor y director argentino Julio Chávez. Julio, vas a ser padrino de este Festival Internacional de Cine de José Ignacio, que va a tener lugar entre el 5 y el 9 de enero del próximo año en José Ignacio, en Punta del Este, que se lanzó ayer a la noche. Sí, ayer martes. Bueno, digamos, del festival, yo no puedo hablar mucho porque en verdad no me corresponde a mí, digamos. Yo simplemente doy fe y estoy acá para... ¿Y qué entusiasmó? Justamente, mira, me entusiasma justamente lo sencillo de la propuesta. Es la primera vez que apadrino algo. Yo no soy jurado generalmente de ningún festival, ni tampoco apadrino nada. Porque no me considero... Generalmente no hago esas cosas. Pero me pareció tan sencillo, sereno, esta propuesta de unir algo para mí que es un hermoso lugar, un hermoso espacio como es José Ignacio, con algo muy lindo que es la posibilidad de ver una película. Y el hecho de ser invitado a un espacio del espectador, que es un hermoso espacio, a ver una película que seguramente no va a poder ver en general en cine, o que es una película, digamos, claramente señalada, no por ser una película taquillera o pochoclera, sino una película con cierto carácter divertido de entretenimiento y artístico, en un hermoso espacio, de una manera gratis, que el espectador se siente en su sillita y pueda apreciar lo que es una caída de sol, una pantalla que aparece y una película. Me parece que esto es algo muy lindo de poder apadrinar como acto, como gesto de gente que se junta y dice, ¿y por qué no lo podemos hacer? Digamos, un gesto que tiene que ver con producir algo, con algo que a uno le gusta, para la gente, para producir una diversidad en las actividades, para producir una posibilidad, un algo diferente, gente que le gusta. Había una frase que a mí me gusta mucho que es, no sabía que era imposible, fue y lo hizo. O sea, hay muchas cosas que no hacemos porque creemos que no se pueden, y de golpe lo haces, y se puede hacer. Y el único problema, y espero yo, no es así, que no entremos en el problema de cómo hacer que esto trascienda más y más y más y más. Porque a veces los más, más, empiezan a construir menos, menos. ¿No es así? Si así se puede hacer, mantengamos lo que se puede hacer, y no empecemos a preocuparnos de que si en lugar de 300, ¿cómo podemos hacer para que lo vean 10.000? No sé, no está mal que lo vean 300, 500, 600, y que eso se mantenga. Porque a veces, digamos, el deseo de expandirse produce que uno empieza a entrar y perder autonomía, y empieza a entrar en ciertos convenios que uno dice, bueno, al final lo hice todo para expandirme, pero yo perdí libertad. Y yo tengo fe de que este festival se va a mantener así. Leí una frase tuya en una entrevista que decías, si al restaurante va bien y veo cola en la puerta, no tengo por qué poner más mesas. Y yo soy de esa opinión. Lamentablemente, para algunos, yo opino así. A mí, el más no me es una palabra significativamente positiva siempre. A veces no es positivo más. A veces es positivo lo que uno puede hacer. Y a veces uno más implica menos, para mí. Vuelvo por un minuto al tema actoral. Esa referencia que tanto escuchamos de Julio Chávez como maestro de actores, ¿cómo es este maestro? Bueno, eso es una cosa que yo me callo y hago así como un japonés, ¿entendés? Y mientras bajo la cabeza hago... Bueno. Porque no es así. Pero voy al nudo de la pregunta. ¿Cómo es este director de actores? ¿Qué espera este director de sus actores? Lo que pasa es que es diferente, yo como actor que como entrenador, digamos. Yo tengo una ocupación que es, colaboro con lo que es, en algún momento, el proceso de algunas personas que están intentando armar su cocina en el mundo de la actuación. Y yo, como un consejero de chef, le digo, mirá, yo agarraría esto, trae esto, hace este ejercicio, voy colaborando en algunos momentos, en algún momento del proceso de un actor o de una persona que está estudiando. Eso es por un lado. Eso tiene que ver con mi colaboración en la formación. Otra cosa es el director. El director muchas veces no tiene por qué resolver los problemas de un actor. El director está para que el actor resuelva los problemas que el director le trae. Y no el director venir para resolver los problemas del actor. Si tenés un director que sabe del problema del actor, es una gloria y de paso te viene muy bien. Pero la realidad es que cuando vos contratás a un cocinero, vos no le explicás cómo se pela una papa, porque vos esperás justamente que lo sepa hacer. Vos le dirás, le decís, mirá, acá las papas a la crema, pum, y le tirás la comanda. Ahora, si cuando ves que va la crema, empezás a ver que el tipo está agarrando una leche chocolatada, y la papa, se la está metiendo en el oído, no es así, decís, mirá, acá tenemos un gravísimo problema. Los actores muchas veces vamos a los directores esperando que nos expliquen qué hacer con la papa. Y la realidad es decir, hermano, la papa, yo te llamo porque eso es algo que vos tenés que resolver. No es así, hay para mí, el director tiene que ver con una mirada, y el actor es uno de los colaboradores para que la mirada del director se pueda plasmar en el escenario. No es así, a mí me parece más que, yo he tenido directores extraordinarios y maestros que me han dirigido. Yo digo que eso es la panacea, es un lugar hermoso, pero no necesariamente tiene que ser así. Cuando un actor tiene un problema, muchas veces, es un problema, a veces tenemos los dos problemas que yo llamo problemas de funcionamiento. Entonces, el director a veces no tiene por qué perder un solo minuto de su trabajo por problemas de funcionamiento. Es un problema que tenemos los actores a veces, ¿no? De entender qué es lo que uno debe pedirle a un director, y qué es lo que en definitiva no hay que pedirle a un director. O tildarlo de mal director porque no sabe de eso. Hay directores que no se ocupan del problema de funcionamiento, mandan la comanda, hay que resolver esto, en esta escena es esto. Dicen, esto no está funcionando, no estás teniendo noción de en qué dirección va el texto, estás valorizando equivocadamente. El actor tiene que comprender a lo que se está refiriendo el director y resolverlo. Es su oficio. Nosotros, los actores, estamos extremadamente mimados a veces y protegidos. Y el director debe, ese chef debe preparar el plato que le gusta a él o el plato que le gusta al público. Ah, pero vos querés que yo resuelva la pregunta del millón. No, es que ese es un temazo, ¿me entendés? Esa negociación. Siempre un gesto en el escenario está gobernado por una mirada, por un criterio, por una decisión. La pregunta es, ¿quién decidió acá? Yo digo, el vestuario de un espectáculo, alguien lo decidió. A veces lo decide el vestuarista. A veces lo decide el vestuarista conjuntamente con la mirada del director. A veces lo dirige el protagonista, que dice, yo esta ropa no me la pongo. A mí los colores claros no me vienen bien. Y por más que el director y el vestuarista a veces digan, no es lo que vemos, pero ¿cómo vamos a ir en contra de eso? Vos decís, ¿quién dirigió el vestuario? El actor. Y a veces lo dirige el canje. O sea, ¿cuál es la mirada del espectáculo en su vestuario? El canje, querido. ¿Por qué? Y porque producción dijo, chicos, la ropa se saca de acá o se saca de acá. Y bueno, eso es algo que el ideal, hablamos del director. El principio, para mí, tiene que ver con la mirada del director. ¿No es así? Pero después están los principios, como bien sabemos, y después están los objetivos. Y a veces el principio es una cosa, y el objetivo es hacer la obra. Y entre los principios y el objetivo es si entramos en problemas. Porque si llevamos a cabo el principio, la obra no se hace. Está bueno. Julio, el Teatro Circular tiene puesta aquí en Montevideo, ya hace algunos meses, la de Vicente López, obra que escribiste y dirigiste. ¿Cómo es? Vas a ir a verlo hoy de noche. Sí. ¿Cómo es eso? Ir a ver tu obra dirigido por otro. Y mañana vengo y te cuento. Si estoy en el país. Te produce cosas y no, vea, yo la escribí, ya está. Una vez que le di el ok, que los muchachos se manejen. No, 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 yo no soy tan bueno ni tan democrático, no pienso en los muchachos que se manejen, no es mi manera. No, no, voy muy agradecido, primero porque se haga un material. Yo la verdad es que no tengo de mí una opinión tan como para decir voy a ver lo que hacen con mi obra. Yo la obra la cedí y cuando vos cedés algo, entendés lo que estás haciendo. Somos personas adultas y uno comprende lo que está haciendo. Nunca fui a ver un espectáculo escrito por mí, que generalmente los dirijo yo, hecho por otro elenco y dirigido por otra mirada. De manera que justamente voy a ir a enterarme cuál es la mirada que atravesó mi material y seguramente no es la mía y seguramente voy a aprender algo de cualquier manera. De cualquier manera voy a aprender algo. Así que voy muy gustosamente a ver el material. Bueno, muy bien. Habrá que esperar a mañana a ver qué pasó con esa sensación. ¿Es la primera vez? ¿Qué qué? Que ves una obra tuya. Sí, la primera vez. Y además la obra tiene algo muy particular, que hay un personaje que es un uruguayo y además el personaje, uno de los protagonistas femeninas de la obra, que es la amante de este uruguayo, en represalia y por despecho, dice de Uruguay y de los uruguayos cosas espantosas, que yo siempre he esperado que sea entendido, que es el rol el que piensa así, que de hecho al final de la obra la liga bastante importante ese rol. Pero siempre digo, entenderán que es un personaje que por despecho habla así. Quiero recordar, por si no lo dijiste, que este festival es del 5 de enero al 10 de enero del año 2013, que inaugura la temporada en José Ignacio y que va a tener cinco películas extraordinarias. Una uruguaya y una argentina. La uruguaya y viola la película argentina. Julio, yo a veces le he preguntado a algún actor que le ha tocado componer un uruguayo, tuve una discusión con Federico Lupi por Sol de Otoño, cuando estaba compuesto el uruguayo y sobre todo por el cuadro que era hincha. Vos cuando tenés que armar un uruguayo, ¿cómo armas un uruguayo desde Argentina? Aparte que diga ta al final, que diga Rubén en lugar de Rubén y Oscar en lugar de Oscar. ¿Con qué cosas vos le cargas un uruguayo? Pero vos ya lo has hecho, si se llama Rubén le digo Rubén, si digo ta y le cargas así. Lo que pasa es que a mí no me gusta cuando esa puntada se nota, digamos. A mí me parece que hay que leer el guión y suponer y decir, bueno, yo estaría en condiciones de no hacer de este... Y hay otra pregunta que yo siempre me hago. ¿Se justifica que lo haga yo y no un uruguayo? Una vez me llamaron para una película muy importante venezolana y yo leí el guión y yo la rechacé. Y digo, mira, la rechazo por lo siguiente. No podría entender en ninguna toma por qué lo hago yo. No entiendo qué atributo tengo yo que no pueda tener un venezolano. Y siempre voy a estar sintiendo que le estoy afanando el laburo a alguien. No entiendo por qué expresivamente me llamas a mí. No es negocio, para mí tampoco. Estar todo el tiempo... Ahora, si tenés que hacer un trabajo donde la composición, ¿entendés? Es un escalón para que vos puedas trascenderla y contar algo más importante, eso vale la pena. Pero si el tema tiene que ver con cómo compones al venezolano, ¿cuál es el negocio? Julio Chávez, muchísimas gracias por estos minutos. Para mí fue un gusto. Muchas gracias.